Allá en Paraguaná, el viejo Pérez Jiménez, en paz descanse, y yo creo que el general Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela en mucho tiempo. Fue mejor que Rómulo Betancur, fue mejor que... de todos ellos, no los voy a nombrar, fue mejor. Ah, lo odiaban porque era militar. Lo odiaban porque era militar. Yo fui a visitarlo allá, en Madrid, estaba ya viejo el hombre. Tenía un infarto. Ah, me atacaron de una vez. Seguro que ahorita van a atacarme Chávez, alabando a Pérez Jiménez, se da cuenta el dictador. Digan de mí lo que les dé la gana, es cuálido, yo no les hago caso a ustedes. Pierdan el tiempo que quieran. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Miren, si no hubiese sido por el general Pérez Jiménez, ustedes creen que tendríamos fuerte triunas. La Academia, la EFOFA, el Círculo Militar, los próceres, la autopista Caracas-La Guaira, los superbloques de 23 de enero, la autopista del centro, el teleférico, que ahora lo estamos recuperando. ¡Gracias por ver el video!